Música Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes. Fray José María Guerrero en este subprograma La Biblia ilumina tu vida, su canal. Televida, el canal católico de la familia. No hay tiempo para perder el tiempo. Démonos prisa y aceleremos la historia. Hermanos y hermanas, queremos poner en nuestra patria amada, República Dominicana, una zapata, una base sólida, 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 que nos permita dar el salto cualitativo que queremos dar en este siglo XXI, hermanos y hermanas. Esa base sólida es la adoración perpetua, hermanos y hermanas. Y con la adoración perpetua, el rezo del santo cenáculo. Invitamos encarecidamente a nuestros fábricos a motivarse por el cenáculo y la adoración perpetua. Un momento sumamente intenso, profundo, en la vida de un sacerdote es este momento. El rezo del santo cenáculo, el santísimo expuesto, terminar con lo más sublime que tenemos sobre la faz de la tierra, que es la Eucaristía. Repito, hermanos y hermanas, un momento sumamente intenso, sublime, trascendente. En la vida de un presbítero, en la vida de un sacerdote. Y allí todo lo hermoso converge. La presencia de María Santísima. La presencia de su Hijo Eterno en la hostia consagrada. La presencia de la Iglesia, la feligresía, está allí. Y luego lo más sublime, la Eucaristía. Que hace a la Iglesia. Y la Iglesia a su vez hace la Eucaristía. Siempre los sábados, hermanos y hermanas, aprovechamos para motivar el rezo del cenáculo. Démonos prisa. Es algo sencillo, sumamente sencillo. Algunas personas que se reúnen, seis de la mañana, todos los sábados. ¿Por qué los sábados? Porque el día, tradicionalmente, dedicado a María Santísima. Los sábados. ¿Por qué tempranito? Pensando en los hermanos sacerdotes. Que somos hombres muy ocupados. Yo trabajo. Temprano, a las seis de la mañana, ya a las nueve, ya hemos concluido. El desayuno y a la baja. Oremos, hermanos y hermanas. Es un momento sublime, repito. Nosotros, sacerdotes, debemos cuidarnos del diablo. El mundo y la carne que nos tientan para que violentemos la Santísima y Augusta Voluntad del Padre. Y aquí el más peligroso, en esta tentación, es el diablo, que es un ser inteligente. Si busquemos, hermanos y hermanas, el escudo que nos protege contra el diablo, el mundo y la carne, la oración. Como ya lo dijo, la eterna verdad, oren, 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 para no caer en tentación. Esta es una oración, la más potente, hermanos y hermanas. La más potente, no hay otra. ¿Por qué? Está la iglesia allí orando. Y lo más sublime de la iglesia. Lo más sublime del cuerpo de la iglesia es María Santísima. El cuerpo de Cristo. Esta es una doctrina hermosa que ya nos enseñó San Agustín. María es el miembro más exceso de la iglesia. No está por encima de la iglesia. María está en la iglesia, no por encima de ella. Por encima de la iglesia, solo Jesús. María es un miembro de la iglesia. El más exceso, el más sublime. Nadie como ella, pero un miembro. No pongamos a María Santísima por encima de la iglesia. No. Tampoco ella quiere esto. Ella quiere caminar con nosotros. Y qué hermoso, hermanos y hermanas. La más excesa en la iglesia es al mismo tiempo la más humilde. La más humilde. Entonces, ella nos protege permanentemente contra los daldos del diablo, el mundo y la carne. Hermanos sacerdotes, hermanos párrocos. Hagamos con nuestra feligresía el cenáculo temprano, todos los sábados, en honor a nuestra Madre bendita, María Santísima. Concluimos el cenáculo, damos la bendición con el Santísimo y lo más sublime, lo más exceso que existe en la paz del planeta Tierra. La Santa Eucaristía. Démonos prisa, aceleremos la historia y pongamos rápido esta plataforma, esta base. Démonos prisa, que siempre digo, hermanos y hermanas, que la misma plataforma es ya un salto cualitativo en la historia de la República Dominicana y en la historia de nuestra Santa Madre Iglesia. La misma plataforma es ya un salto cualitativo. Cuando tengamos adoración perpetua en todas las parroquias de la República Dominicana y en las capillas algunos días de adoración, las 24 horas, y sí permanentemente el resto del Santo Cenáculo, eso será un salto cualitativo. Y siempre digo, hermanos y hermanas, que será el capítulo más bello y más hermoso que jamás se haya relatado en los anales de la historia de la República Dominicana. Démonos prisa, eso se consigue en tres meses. Es decir, que podemos poner la plataforma en tres meses, basta el sí del párroco y el entusiasmo de la iglesia para que en menos de tres meses tengamos esa santa plataforma, esa santa columna, esa base sólida que nos permitirá que nos permitirá seguir dando saltos cualitativos. Luego, hermanos y hermanas, démonos prisa. Hoy tenemos el Evangelio de Juan, capítulo 12, el verso 8. Dice la eterna verdad. Porque pobres siempre tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Esto no es, hermanos y hermanas, como un fatalismo histórico. No quiere decir que Dios, en la construcción de la humanidad, tenga en su voluntad el deseo, el querer, el querer, de que siempre haya pobres. No, ¿sabes por qué Jesús pronunció esto? Jesús, como Dios, conoce la interioridad y la libertad humana. Y esta libertad humana, mientras la exista en la faz de la tierra, siempre tiene la posibilidad de optar por el mal. Y la pobreza, sí, material, la carencia de alimentos, la carencia de techos dignos de salud. Es una perversión de la libertad. Hay pobres porque otros se enriquecen indebidamente. Entonces, hermanos y hermanas, siempre tendremos estos hermanos pobres. Entonces, hagamos con ellos la caridad, el servicio. Como dice Jesús, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Desnudo, me diste un vestido. Forastero, me diste hospedaje. En la cárcel me fuiste a visitar. Seamos generosos, seamos caritativos con los pobres de Dios. Y oremos para que la libertad humana se decida siempre por el bien y haya menos pobres en la faz del planeta Tierra. Hermanos y hermanas, nunca pasemos de largo ante una necesidad humana. Si no tengamos el corazón, no del rico de la parábola que se fue al infierno por depreciar a su hermano Lázaro, si no tengamos el corazón del buen samaritano que no pasó de largo ante la necesidad de un enemigo, los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Pero donde hay necesidad, no hay raza, no hay cultura, no hay diferencia. Es un ser humano como yo que necesita ayuda. Adoremos a aquel que se hizo humano para que nosotros nos hagamos divinos. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Hermanos, hermanas, los sábados, juntamente con María Santísima, los dedicamos al Espíritu Santo. Señor y Dios mío y Dios mío y Dios mío y Dios mío, pidamos a María Santísima que interceda para que el Espíritu de Jesús descienda sobre nosotros y nos ilumine, nos haga hombres y mujeres conscientes de nuestra identidad. somos hijos e hijas de Dios. Y nos damos alars, nos programa de María Santísima, Dios mío y Dios mío y Dios mío y Dios mío. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de tu madre bendita, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora delunächst. María Santísima, Borjalá, Gracias por ver el video